De acuerdo al marco de mi investigación, se recibió primeramente la denuncia con respecto a amenaza de muerte agravada por el abuso de armas de fuego. Esta ha sido elevada a la fiscalía oportunamente. En la fecha se recepcionó el mandato judicial para realizar el allanamiento respectivo a la vivienda oportunamente marcada por el personal de oficiales de la seccional tercera. Fuimos a realizar la medida judicial y nos encontramos que este secuestro de innumerables armas de fuego, dos armas largas y una de puño, municiones de distinto tipo y calibre, de acuerdo a lo ordenado por la fiscalía. Estas son de alto poder de fuego, estamos hablando de un subfusil y una escopeta yuta puesta y una tander 9 milímetros. Asimismo, como observa, hay varias municiones denominadas armas de guerra, donde observa hay varias que tienen punta hueca. Entonces, está todo puesto a disposición de la fiscalía y seguramente ellos evaluarán cuáles serán los pasos a seguir en esta causa. Gracias. Gracias.